Cuando te conté mi versión, mírame a los ojos y dime La verdad no te culpó, fuimos casas ante los dos Del final de esta relación, ambos cogimos otro rumbo Y por eso no te culpo, dime cómo se siente sin mí a tu lado Casar a otros labios, casar a un buen rato Dime cómo se siente, ahora te cuento mi parte Decimos en la casa donde vivíamos, decimos en la cama donde dormíamos Dime cómo se siente, dime cómo se siente Dime cómo se siente, dime cómo se siente, dime cómo se siente Dime cómo se siente, dime cómo se siente, dime cómo se siente Dime cómo se siente, dime cómo se siente, dime cómo se siente Cuando te conté mi versión, mírame a los ojos y dime La verdad no te culpó, fuimos casas ante los dos Del final de esta relación, ambos cogimos otro rumbo Y por eso no te culpo, dime cómo se siente, dime cómo se siente Si en mí a tu lado, besar otros labios, besar un buen rato Dime cómo se siente, ahora te cuento mi parte Decimos en la casa donde vivíamos, decimos en la cama donde dormíamos Dime cómo se siente, dime cómo se siente Dime cómo se siente Dime cómo se siente Dime cómo se siente Dime cómo se siente